Estamos entrando en un nuevo año de vida. Vos y yo somos parte de esta ciudad. Trabajadora, emprendedora, que busca el progreso a pesar de las adversidades. En la diversidad pero unidos por nuestros parques, la salud, la cultura y el deporte. La ciudad con sus localidades, la ciudad con sus campos, la ciudad con sus industrias. Trabajemos para que Olavarría sea la ciudad de todos. Vos y yo queremos que Olavarría sea escenario de encuentro para la construcción de la vida de los olavarrienses. Arriba Olavarría, vamos Olavarría. Feliz cumpleaños mi ciudad, feliz cumpleaños Olavarría.